Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Aquí, sobre todo, las noticias de Colombia, lo que sucede en las principales ciudades, lo mismo que lo que sucede en Santander, en el área metropolitana de Bucaramanga. Vamos con las noticias con Margarita Sánchez, que está en el control máster de emisión, Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales. Y nuestro amigo desde el cielo, un ángel del que tiene Dios en el cielo, que se llama Álvaro Quique Delgado Galvis, que está en la producción. Todos con la dirección de José Velas, que les decimos bienvenidos a las noticias en titulares. Los dos jóvenes ingresaron de manera ilegal a la estación de Transmilenio. En Bogotá, así fue como esta pareja de homosexuales le tiraron un perro que entraron sin bozal y además se colaron en el sistema a un policía, el cual resultó con muy serias heridas. Ahora van a pagar cárcel por lesiones personales. En Bucaramanga, este es el momento en que hacen el rescate de la avioneta que se accidentó hoy en la mañana en el aeropuerto de Palo Negro. En Cúcuta, la policía capturó a esta mujer, a Linda Yesbel Araque Cárdenas, 22 años y toda una delincuente, fletera de la banda Lochuqui. En Bucaramanga, tremenda denuncia de este abogado que nos da a conocer los trucos de los politiqueros para que no los metan a la cárcel cuando se desempeñan como miembro de las entidades de control o nombran sus fichas políticas para que no los metan a los recuello blanco. En Santa Marta, un sicario en moto mató a tiros a Jair Granados, cuñado del secretario de Seguridad y Convivencia, Camilo George Díaz. En Bucaramanga, la comunidad denuncia en la carrera 20 con calle 41 que no hay andenes, pero ya marcaron la ciclorruta. Alcalde, ¿qué es más importante? ¿Los peatones o hacer andenes o las bicicletas? Buenas tardes, mi nombre es Aleita Hernández. En Cúcuta, la policía recuperó motos robadas en el corregimiento de San Faustino, que en un descuido de su dueña se la llevaron el 21 de junio en Cúcuta. En Venezuela, tan muertos de hambre están los guardias nacionales bolivarianos, que atracaron a un ciudadano con el pretexto de requisarlo. Le quitaron el celular, se subieron a la moto y se lo robaron. ¿Cómo la ven? En Medellín, este es el momento de la captura del profesor de la Academia Privada de Inglés, quien se hizo pasar el perfil de Facebook como una mujer para engañar a un muchacho de 15 años y violarlo. Bucaramanga, alcalde Rodolfo Hernández, vergüenza debería darle a ustedes, pues la comunidad del barrio San Rafael le pidió que pavimentaran la calle y arreglaran el cantarillado. Y el único o la única que lo hizo fue la secretaria de Infraestructura del departamento, Clara Isabel Rodríguez. En Medellín, esta es la nueva autopista para llegar o salir del aeropuerto José María Córdoba y llegar a la estación de la Aguacatala, en el Industriales, en Medellín. En Bogotá, otro venezolano capturado por robar celulares en Transmilenio. En Bucaramanga, los marihuanedos destruyen en las noches y en las madrugadas los fuegos infantiles en los 254 parques de Bucaramanga. Por eso la comunidad le pide más patrullajes a la policía. En Cúcuta, y en los patios norte de Santander, capturados cuatro delincuentes que tenían más de 10 denuncias por atracos. En Cartagena, la comunidad quería linchar al par de sicarios que el martes asesinaron a un prestamista al lado de una iglesia cuando salía de su casa. En Bucaramanga, así en esta cámara de seguridad, perdón, quedó grabado un motociclista cobarde que arrastró a esta mujer por robar el bolso en el barrio San Luis. En Bucaramanga, una inusual neblina sorprendió a quienes transitan por el viaducto de la novena. En Bucaramanga, Dios bendijo el amanecer de este viernes a los bumangueses. En Tunca, demolieron la casa del vicio. Cerca de 70 personas residían en esta casa, situada en el barrio La María. Hoy nos encontramos en el barrio Diamante 2, a solicitud a la comunidad que nos está pidiendo... En Bucaramanga, las obras del tercer carril causan efectos negativos a la comunidad del Diamante 2 y todos los conjuntos residenciales, según el informe del patrullero de impacto José Parra. Pampesina Santanderiana Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas Ven y disfruta nuestro sazón de hogar Visítanos Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque Domicilios al 685-1588 Los esperamos Santanderiana de cascos Todo en accesorios y lujos para motociclistas Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos Carrera 18, número 48, 11 esquina En la óptica Ojos 2020 Si necesita examen visual, es gratis No hay otra óptica que por solo 40 mil pesos te dé Examen, montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y un año de garantía En la óptica Ojos 2020 Visítenos en nuestros cuatro puntos de atención en la ciudad En el centro, en la calle 34-14-18 En la calle 36-14-12 En la calle 36-12-13 Y en la Concordia en la carrera 22-49-23 Local 1 Recuerde, enjen riquezos solo para los que comen bueno Sin plata para el SOAT Lucía Telofía No más filas, gana más tiempo Agenda tu cita ya www.cdarevitec.com Es las reservas O a través del WhatsApp 318-353-9966 O ven hasta la autopista Palenque, Girón-Santander Revitec, revisión técnico-mecánica confiable En Espuma Santander, lleve por 739 mil pesos estos productos Y un edredón de regalo Crédito fácil y por casi mil pesos Reclame una boleta para rifa de moto cero kilómetros Cómprale a Santander For Plus Somos importadores directos de cascos y fabricantes de las marcas Afeti y Dimar Visítenos en la carrera 18, número 4802, esquina La Concordia Dos al pecho y uno arriba Falta que venía un man que me peinaba Esta loca era la sinvergüenza esa Bueno, vamos con noticias El desarrollo de las noticias más importantes del día Aquí en Impacto La noticia, primera noticia Es esta, esta es en Bogotá Según City TV Todos vieron esta noticia Como en Bogotá, este par de homosexuales El que va vestido de hombre Y el que va con la moña que es una loca O sea, una gay ¿Qué pasó? Llevaban un perro sin bozal Se colaron a la extracción de Transmilenio Cuando los policías le dijeron que salieran los sinvergüenza Le echaron fue el perro encima El perro pitbull primero mordió la pierna al policía Y luego casi le destroza la mano Después cuando el perro lo soltó Se bajaron de la estación de Transmilenio Y el tipo o las locas esas seguían echándole el perro A los policías para evitar la captura Sin embargo los capturaron Y el perrito quedó suelto por ahí Pobre animalito Este miércoles dos jóvenes ingresaron de manera ilegal A la estación de Transmilenio Las Flores Los colados iban acompañados de un perro pitbull sin bozal Eso es una irresponsabilidad La pareja de jóvenes fue requerida por un informado de la policía Fueron a llamarle la atención Y fue cuando ellos se resistieron a no dejarse en sacar Las leyes son claras y es para obedecer El código de policía lo dice claro Y que ese tipo de perros debe llevar bozal Una usuaria registró con su celular El estrés al que fue sometido el perro El joven integrante de la población LGBTI Intentó colocarle el bozal Pero no tuvo éxito Un informado que se acercó con los brazos A la altura de su pecho Fue mordido por el animal Lo que desató caos y confusión entre los usuarios que gritaban que no golpearan a la mascota El integrante de la comunidad LGTBI utilizó al canino como escudo Por los hechos las autoridades capturaron a las dos personas por ataque a servidor público El perro durante el procedimiento de captura Escapó de sus tenedores y hoy se encuentra extraviado El uniformado que fue mordido por el animal sufrió heridas en su brazo y pierna Tras valoración médica Tenaz los gritos desesperados del policía Eso es terrible Cuando uno lo muerde un animal Bueno, gracias a Dios a mí solamente me han mordido en las piernas Y me han mordido Ah, no, si en un brazo me mordí un perrito Pero ese ya es un perro pequeño Pero un perro pastor alemán Me mordió en una pierna y me causó una herida grandísima Se imagina usted, eso es dolorosísimo Doloroso, doloroso Y a eso que esos perros desgarran es terrible Por ello deberían sancionar Mire, en Bucaramanga A mí me fastidia el señor comandante de la policía general Vázquez Prada Y en Cúcuta, también y en todas las ciudades de Colombia Cuando salgan a la ciclovía Por favor, que sus policías estén pendientes De aquellos que llevan perros de razas peligrosas Y no llevan bozal Se imagina que un niño por casualidad Le dé por coger un perrito de esos Que los niños son inocentes Y el perro, que es un animal Lo pueda morder, le destroce el bracito Le destroce la cara Aquí los policías, yo los he visto Que pasan los perros por la jetica de los policías Y los policías, bien, gracias Están haciendo esto, chateando Por favor, hay que estar pendientes en los parques Aplicarles el código de policía A los que no son juiciosos con sus mascotas No son responsables Si tienen perros y no le van a poner bozal Y no le van a poner correa Pues maestro, guárdenlos O no los tenga Pero si son amos o dueños de animales, de mascotas Tienen que ser responsables Aquí hay que empezar Todo en el parque de Bucaramanga Y en la carrera 27 En el parque de los niños En Bogotá y en la ciclorruta Lo mismo en Cali, en Barranquilla En Cartagena, en Medellín En todas partes Tienen que aplicar el código de policía A los que no son juiciosos Y no respetan la ley Noticias El general Vázquez Estuvo pendiente del rescate de esta avioneta ¿Qué fue lo que pasó? ¿Tenemos audio de esa o no? Bueno, este es el momento En que una avioneta Ayer en la mañana Cuando iba a aterrizar Un tren de aterrizaje No salió Le guardó Afortunadamente El piloto tuvo buena pericia Y fue rescatada Esta avioneta Que, perdón Y no sufrió ningún percance Ni sufrieron heridas Y gracias a Dios Pues no hubo pérdidas Que lamentar Pero el aeropuerto de Bucaramanga Estuvo cerrado Casi toda la mañana Para los vuelos nacionales Internacionales Que salen desde la ciudad bonita Y que llegan A la ciudad de Bucaramanga Debido a este accidente Del cual estuvo pendiente Del comandante De la policía metropolitana De Bucaramanga Ahora vámonos para Cúcuta Donde el señor coronel José Luis Palomino López Reporta la captura De esta ñerita Esta ñerita Es 23 años 23 años Y desde hace 6 años Estuvo una delincuente Primero vamos con Hay tres notas de eso ¿Cierto? Bueno, entonces Primero vamos con ¿Cómo fue la noticia En cuando esta ñerita Está involucrada En el atraco Que le hicieron En un restaurante Llamado La Silla Coja Que queda en la redoma Que va para Ureña Que va para el barrio De La Libertad En Cúcuta A un comandante De la Sijín De la policía De Cúcuta Cuando estaba almorzando Allí Llegaron a atracar Y esta era La que les guardaba Las armas Las que les guardaba Lo robado La que manejaba Las motos A los fleteros Que también robaban Casas Y atracaban A clientes bancarios Los chupos Mujer que Con su captura Se logra Generar El esclarecimiento De algo más De 10 casos Por hurto Estos 10 casos Están vinculados A afectación A establecimientos Comerciales Y a viviendas En lo corrido El coronel Palomino López Pero ahora veamos Lo que pasó El año pasado Creo que fue El 30 de agosto El 2018 En el restaurante La Silla Coja En donde Esa ñerita Que mostró Margarita La fletera ¿Cómo es que se llama La fletera Margarita? Ya le voy a decir el nombre Disculpenme un segundito La fletera se llama Linda Yesbel ¿Qué? Araque Linda Yesbel Araque De solo 22 años De la banda Los Chucky Esta fue Está involucrada En el ataque O en el Intento de asesinato Que le hicieron Al comandante De la Sijín de Cúcuta Cuando iban a atracarlo En un sector Que se llama La Silla Coja En Cúcuta Norte de Santander En momentos En que Un oficial De la policía Tomaba sus alimentos En compañía De su esposa Llegan dos sujetos En una motocicleta A intentarlo robar En lo cual Tratan de De proseguir Con él Quitándole una cadena En ese momento Se presentan Unos disparos Tanto de los delincuentes Como del oficial En ese momento Reacciona Impacta a uno De los delincuentes En este momento Tenemos una persona Que ya El dictamen médico Falleció en el hospital Hay una persona También Que se encontraba En el sector Y producto De la balacera Está herida Levemente En el hospital De las bombeos Y es el balance Que tenemos El estado Del oficial De la policía Es estable Está fuera de peligro Y está en este momento En uno de los centros Asistenciales De Cúcuta Con él Hay un cómplice ¿Qué pasa con esa persona? En este momento Estamos verificando Hacemos una invitación Para que la comunidad Que observó Las características De esta persona Pueda denunciarnos Y ayudarnos A ubicar a esta persona Que también participó Del hecho Se viene trabajando De hecho Hubo una reacción Inmediata Por parte también De la policía De la metropolitana De Cúcuta Situación Que favoreció Cabe decir Que cuando llegamos Al lugar de los hechos También encontramos Un arma de fuego De los delincuentes Y en este momento Se adelanta la investigación Con ellos Muy bien Ahí está involucrada Esa muchacha Linda Yerbel Araque Una fletera Que ahorita Tiene 22 años Y la capturaron En Cúcuta Bien por el trabajo Que hicieron los hombres De la siguen de Cúcuta Y capturaron A ella Pero también Falta toda la banda Por capturar Porque son más de 12 Entre colombianos Y venezolanos Los que hacen parte De esa organización Delictiva Si usted Está en Bucaramanga Por favor Mañana A partir de mañana Hay una super promoción En el local De Laura Campos El Royal Barbería De Laura Campos En la calle 45 Subiendo A media cuadra Antes de llegar A la cancha De Campohermoso Hay queratina Mechas Malayas Que es esa vaina No déjeme la anterior Déjeme la anterior Solamente esa Malayas Que es Mechitas Spa capilar Manicure Pedicure Desde las 8 de la mañana Hasta las 8 de la noche Sábado 13 Domingo 14 de julio En Barber Tattoo Royal Uñas Divinas Que tus uñas No sean una excusa Siempre bellas Encapsulado Alargamiento acrílico Y en aquel Royal Barbería De Laura Campos En la calle 45 Primera Occidente 08 En el barrio Campohermoso Y voy a saludar A los amigos Que van a comer Y que van a celebrar El cumpleaños En el restaurante Mi viejo Sazón ¿Quiénes estuvieron Celebrando el cumpleaños? Este señor Le estuvieron celebrando El cumpleaños Este amigo Le estuvo celebrando El cumpleaños A Andrea Porras La nueva decoración Con todo Usted llama Al 685 1588 Y dice Yo quiero celebrar Que por favor Me decoren La mesa Para el cumpleaños Vamos a almorzar Tal cosa O bueno Allá pedimos Pero por favor Decóreme La mesa Para tantas personas Y con mucho gusto Allá se los arreglan En el restaurante Mi viejo Sazón Carrera 22 Frente al parque La Concorria Noticias de una Esta noticia Es en Bucaramanga ¿Qué pasó en Bucaramanga? Tremenda denuncia De este abogado En contra de los Sobre todo Politiqueros liberales Que nombran A sus jefes Políticos Como contralores Como fiscales Como procuradores Para que cuando Hayan investigaciones Contra ellos Pues que No los vayan A echar a la cárcel Y ellos mismos Increíble Pero los nombran Y la mayoría De las veces Los que deben investigar Están involucrados En las investigaciones Que ellos deben investigar O sea Aquí el ratón Se come el queso Y el gato también Increíble ¿Cuál es la denuncia? En Bucaramanga Estamos jodidos Con nuestros órganos De control ¿Quieres saber por qué? Párenle bolas La procuraduría Lo tienen en proceso Nuevamente La segunda vez Alcalde ¿Qué pasó esta vez? No importa Que la politiquería Tiene mafia En todas las partes Y esa mafia Dirigida por gente Que no va a la cara Yo soy fastidioso Para ellos Y no hayan Cómo atacarme A mí no me da miedo Que me suspendan Las declaraciones De Rodolfo Hernández El alcalde de Bucaramanga Sobre los órganos De control Podrían parecernos Incómodas O exageradas Pero la verdad Es que las circunstancias Son mucho peores Comencemos El contralor Su función El control fiscal Del municipio La finanzas ¿Quién es? Jorge Gómez Villamizar Ex gobernador Ex representante A la cámara Una de las fichas Del liberalismo En Santander Para su elección Tuvo el consejo De Bucaramanga Y Henry Gamboa Que desestimar El concurso de méritos Porque él lo perdió Y además Hicieron mil triquiñuelas Todos los que no eran Parte de la bancada liberal Se salieron De la elección Del contralor Y contra capa Y espada Lo pusieron Y él llegó ahí Para tres cosas Para oponerse Contra Rodolfo Hernández Desde el comienzo Apenas llegó Le embargaron Las cuentas a Rodolfo Le puso la perseguidera A Miller Salas A Ángela Fará A todos Los altos funcionarios De Rodolfo Y muchos de ellos Tuvieron que renunciar Por la persecución De Jorge Gómez Villamizar Para archivar Los procesos Contra Lucho Borges Nombró De subcontralor A Héctor Rolando Que era asesor De Lucho Borges Que participó En todos los contratos O sea Que él mismo Iba a investigar Los contratos De los que él Hizo parte Obviamente no ¿Cómo va a investigar A sus propios amigos? En muchos escenarios Lo ha dicho Lucho Borges Es mi amigo El segundo Es Rafael Stiguel Picón Rafael Que fue el gerente De campaña De Nubia López Que es una ficha De Freddy Anaya Llegó Para hacer dos cosas La personería Tiene la función De proteger Los derechos humanos Y es segunda instancia En procesos disciplinarios Y por eso les importa Porque quieren meterle El palo en la rueda A la alcaldía De Rodolfo Porque quieren usar La potestad De la personería Para interponerse En frente de todos Los procesos Que está haciendo Rodolfo Y por otro lado Para nombrar A los amigos De la bancada liberal Lo nombraron dos días Antes de que comenzara La ley de garantías Y en los dos días Que tuvo Empezó a mover Toda la contratación En procesos Que se publicaban Y se celebraban Dos minutos después El tercero Es la pepa Que le faltaba a la maraca Yamil Álvarez Yamil es el procurador Y su función Es ejercer Control disciplinario Sobre los funcionarios De la alcaldía Y del consejo Bucaramanga Pero él no lo puede hacer Por una razón Muy básica Que hoy revelamos acá La hija Del procurador Fue contratada Por Wilson Mora En el consejo De Bucaramanga Los contratos 091 Y 117 Que firmó este año Hacen Que Yamil Álvarez No pueda investigar Al consejo Bucaramanga Si Eso es gravísimo No tenemos quien le ponga freno Al consejo Bucaramanga Porque quien lo puede hacer Tiene un conflicto grave De interés Y se tiene que declarar Impedido para hacer Pero todo esto Tiene un mínimo común Múltiplo Que se llama Consejo Bucaramanga Wilson Mora Uriel Ortiz Nancy Lora La bancada mayoritaria Del consejo Bucaramanga Se la ha hecho A Bucaramanga Una y otra vez Se saltan los concursos Hacen trampa por aquí Hacen trampa por allá Pero ellos son solamente Los mandaderos Ellos no son la mente Maestra detrás De todos estos movimientos Cada trampa En la ciudad Ha estado fríamente Calculada por un sujeto Que los controla Con absoluta facilidad Se llama Freddy Anaya Mejor dicho Es el ratón cuidando el queso Desde la procuraduría Desde la contraloría Desde la personería Y eso Solamente lo cambiamos Cambiando el consejo Bucaramanga No permitiendo que se reelijan Sacándolos Exponiendo quienes Le han hecho trampas A la ciudad Porque a ellos Les va bien Cuando a Bucaramanga Le va mal Totalmente cierto ¿Ustedes se escucharon? Si quieren escucharlo Mejor entren a su Facebook Busquen Si quieren volverlo a escuchar Perdón Busquen a Impacto José Velázquez Pereira Le dan me gusta a la página Busquen el programa en vivo Le dan compartir Lo comparten Para que todos sus amigos Lo vean Lo comparten en los grupos Y ahí aparece En la página de Facebook Impacto José Velázquez Pereira Vamos con más noticias Que esta es en Santa Marta Hoy en Santa Marta Mataron A un cuñado Del secretario De Seguridad Y de Movilidad De la De Convivencia Ciudadana Perdón De la Alcaldía de Santa Marta ¿Qué pasó? Mataron Al señor ¿Cómo es que se llama? El señor Jali Jair Granados Cuñado Del secretario De Seguridad De Convivencia Camilo George Tías Eso ocurrió En el barrio La Muralla Cerca de la tienda La Muralla El mencionado sector En la calle 31 con carrera 13 Escuchemos el video Quítalo de ahí Del comienzo Vuelvemos a empezar Porque es terrible Y no quiero ver Esa imagen al final Del comienzo Otra vez Venía Tiroteo Y chulo también Y chulo también Que ya me tiró Dale Háblame 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 Increíble Pero esto ocurrió En Santa Marta Hoy Un asesinato Al parecer Son retaliaciones De las bandas criminales Debido a que en Santa Marta El secretario de Seguridad Y Convivencia Le ha dado Muy pero muy duro A las bandas criminales Especialmente A la que comandaba Alias Comercio Que era un narcotraficante Que Dizque cuidaba A los habitantes De la Sierra Nevada Los cuidaba Pero que tenían que pagarle Para cuidarlos ¿Qué tal no? Y extorsionaba Mataba Y entonces Ahorita hay un control Territorial grande Porque los De las rutas Del narcotráfico Del Clan del Golfo Y del Clan Usuga Están en guerra Contra La banda De alias El difunto Alias Comercio Y por eso Pues como le han dado Tan duro Y tras los últimos Sicariatos Que han habido En Santa Marta Pues Le tocó Hoy duro Al secretario De Seguridad Y Convivencia Que le mataron A un familiar Suyo Vamos con noticias Noticia Que es en Bucaramanga ¿Qué pasó? La comunidad De la carrera 20 Con calle 41 Detrás de la Congregación Mariana Denuncia Que no hay Anderes Para los peatones Pero el alcalde Quiere meter a la fuerza La ciclorruta Señor le pregunto Y usted le debe preguntar También al alcalde Ya está demarcada La ciclorruta Alcalde Para usted ¿Qué más importante? Los andenes Para los peatones Los andenes Para las abuelitas Los andenes Para su mujer Para su mujer Que ya está abuelita También Para su mamá Para usted mismo Para los niños Para las personas discapacitadas Que pasan todos los días O para una bicicleta Que vea Aquí pasaron muchas motos Muchos carros Y yo no vi una bicicleta Construyendo Es que ciclorrutas En la ciudad Cuando esta ciudad Lo que necesita Es ampliar las vías Y aquí no hay andenes Esto es en la carrera 20 Con calle 40 Escuchemos Señores Miren esta perla No hay andenes Y si van a meter La ciclorruta por acá Aquí estamos En la calle Esta es la carrera 20 Con calle 41 Sin plata para el SOAT Lucía Telofía No más filas Gana más tiempo Agenda tu cita ya www.cdarevite.com Es las reservas O a través del WhatsApp 318-353-9966 O ven hasta la autopista Palenque Quirón Santander Revitec Revisión técnico-mecánica Confiable Hola Soy Henry Ávila Fundador de Henry Quesos Una empresa que nació En las calles de Bucaramanga Y hoy en día Ya contamos con Cuatro puntos de ventas Los invitamos A que se acerquen A nuestros puntos de venta Y disfruten De las delicias De nuestra tierra Porque somos Comercializadores De productos lácteos Y cárnicos De nuestra región Ford Plus Santanderiana de cascos Y chipichave La casa del motociclista Importadores directos Y fabricantes De las marcas Zafeti Y Dimar Además contamos Con una amplia variedad En cascos Tenemos Todo en accesorios Y lujos Para motociclistas Solicite su crédito fácil Y con aprobación En 15 minutos Ford Plus Santanderiana de cascos Y chipichave La casa del motociclista Les esperamos En nuestro outlet Y en los puntos de venta Estamos en la carrera 18 con 48 esquina La Concordia Bucaramanga En la óptica Ojos 2020 Si necesita Examen visual Es gratis No hay otra óptica Que por solo 40 mil pesos Te dé Examen Montura Lente formulado Estuche Paño limpiador Y un año de garantía En la óptica Ojos 2020 Las mejores pizzas En Bucaramanga En Pizzería Álvarez Anoche me comí Una pizza súper rica Que trae tocineta encima Es la pizza especial Que trae carne mechada Que trae chorizo Que trae muchas delicias En Pizzería Álvarez Para que usted disfrute La pizza que le gusta Como la que le gusta Don Pedro Abelito Que es la pizza de Hawaiana O la pizza de camarones O la pizza ranchera La pizza mexicana La pizza alemana O las pizzas tradicionales Usted las consigue En Pizzería Álvarez Calle 33 Número 3535 Frente al Colegio Álvarez En Bucaramanga O pídalas a domicilio Campesina santandereana Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú En un cómodo ambiente familiar Degustando nuestros platos corrientes Y especialidades santandereanas Ven y disfruta Nuestro Sazón de Hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 La Concordia Frente al Parque Domicilios al 685 1588 Los esperamos Saludo motero Para los televidentes Que a esta hora Nos están sintonizando Muchas gracias Vamos a darle volumen aquí Porque voy a saludar A los televidentes Que primero voy a saludar A los que están compartiendo No más Me disculpa A los que están pidiendo Que los salude Que están reportando sintonía Pero vamos a los que han compartido En clasificado Bucaramanga Carlos Alberto Hernández Córdoba Que mismo Betty Barragán Igualmente Clasificado Barranca Bermeja Clasificados Pamplona Pesos Clasificado Barichara Clasificado Barranca Bermeja Para Oscar Felipe Agudelo Galeano Clasificado Cimitarra Mercado Libre Bucaramanga Ventas Bucaramanga Ventas Citrué Que es cambios Y clasificados Clasificado Bucaramanga Y Colombia Oficial John Connor Gracias hermano Uy John Connor Se está convirtiendo En un fan destacado Al compartir en varios grupos Y afiliado Usted si sabe Como se maneja La pita papá Así es Bien Felicitaciones John Connor También será Gonzalo Blasto Gonzalo Basto Que está en la sintonía Que ha compartido impacto Para Jaffer Mora Zulimaría López Guerrero Muy bien Zuli Que verraquera Que bendición Gracias Igualmente saludamos A Maffer Mora A José Marlio Méndez Que está compartiendo Como un berraco También el hombre Forprachi, Pichapa Y Santanderiana de Cascos Mi fan destacada Doña Socorro Prada Que comparten Muchísimos grupos No van a nombrar Porque son muchos Los grupos que tiene Doña Socorro Que ve aquí Me sigue pasando El computador Y nada Nada que se acaba Bien Jairo Andrés Falcón Que agrega Y te agrego Haciendo el truco De la portada Dice Andrés Que Chivo Bucaramanga También ha compartido Ventas Bucaramanga Clasificado Bucaramanga Ventas Arrendamiento Bucaramanga Viene Jairo 10 Falcón Se está convirtiendo En fan destacado Y aquí me pasa Y no nada Que se me calma Viene Jairo Andrés Que ya tiene celular nuevo Saludo para su bella esposa Y a su hijito Mi tocayo José Andrés Que está en la sintonía Sala Valentina Y Ley de Rincón Recuerde que mañana Vamos a comer ¿En dónde Margarita? Mañana vamos a comer En el restaurante Mi viejo sazón Porque en mi viejo sazón Mañana no hay almuerzos corrientes Solo platos típicos ¿Cuáles son los platos típicos? El cabrito Pepitoria Carne oreada Carne en sobrebarriga Carne de cerdo Chuleta de cerdo Costillitas de cerdo Pollo Sancocho de gallina semicriolla También hay la bandeja paisa Que le gusta el cabo Y a todos los amigos De la página El cartel Mapati A todos los que nos están titanizando A Leo De lo que pasa en Santander En No se lo olvide Mañana en la carrera 22 Con calle 50 Frente al parque La Concordia Hoy estuve comiendo La deliciosa genoa De Pamplona En donde Margarita Estuve en Genriquesos Pero le traje un pedazo De capón De capón relleno A Margarita Y dijo José No me había comido Un capón tan delicioso Lo malo es que no le guardó la mamá Pero bueno Margarita se lo comió todo Porque le gustó El capón de Genriquesos La genoa de Pamplona El queso de arcabuco Las cucas De Pamplona también El cábano Y el sanchichón de Pamplona Y el jamón de pierna de Pamplona Y el jamón de cordero También una delicia La cuajada malagueña El queso doble crema Que va a comprar Pizzería Álvarez Que se come Treinta cajas A la semana De canastillas O de Creo que son cajas Que trae dieciséis bloques De queso Que cada bloque pesa Por lo menos dos libras y media También saludo para Antonio Vargas Que está compartiendo Uy Antonio mi hermano Se está convirtiendo En un tremendo fan de impacto Todavía no alcanza la estrella Pero ahí vamos Luz Marina Díaz Ávila Que comparte noticias San Quil Marco Antonio Vargas Que comparte también En muchas, muchas, muchas páginas Marco Antonio Uy hermano La sacó del estadio Oiga Pero no soy capaz de cavar Sigue subiendo Esto y nada que termino Gabriel Gaby Duarte Gabriel Saludo motero En el Alfonso López también Mauricio Suárez Millos Uy que cantidad de gente Gloria a Dios Que está compartiendo Me gusta cuando la gente Comparte bastante Porque cada vez que aparece Una notificación En esas páginas Muchos tienen la oportunidad De lo que sucede Enterarse en las noticias Primero de lo que nos enteramos Los periodistas De la televisión De la radio Los periódicos Porque ahora las noticias Son esto El celular Y esto lo vemos De manera inmediata Margarita ¿Qué tal si presentamos La siguiente noticia? La siguiente noticia Vamos a presentarla Desde aquí No es de allá Del set de presentación Y vamos a presentar Esta noticia Que es En Cúcuta ¿Cómo la policía Le recuperó la moto Que le habían robado A una muchacha El 21 de junio En el centro de Cúcuta Se la recuperaron ¿En dónde la recuperó? En el corregimiento Del San Faustino Se la recuperaron En una trocha La roban Y se la venden baratas A los campesinos Y los engañan Porque después El campesino Es el que queda Con el problema De moto robada Buenas tardes Mi nombre es Sarita Hernández Me encuentro En la subestación De policía De San Faustino Quiero darle las gracias Al cuadrante número 4 Por haberme recuperado En una motocicleta Que fue robada Hace 20 días También darle las gracias A la policía nacional Me siento muy agradecida Pato, noticias Y bien por esa recuperación De esa motocicleta robada En la ciudad de Cúcuta Enriquezos Qué rico, ¿no? A ver, déjame la dirección Toda de Enriquezos Porque mañana hay que ir A comprar la cuajada Maragueña Que está a buen precio Más barata que en la plaza De mercado Enriquezos, ¿no? Enriquezos Que queda en la principal En la calle 34 1408 También ¿Qué otra dirección? Margarita Otra dirección No nos alcanzo a leer ahí En la calle Calle 36 1412 Calle 36 1213 Y en la carrera 22 Con calle 50 Ahí donde está la gordita Enriquezos Que va a tener bebé Ocho mesesitos Esa barrigoncita bonita Que va a ser abuelo A mi amigo Enriquezos Y a su esposa Saludos motero Para todos los que van allá Que estuvo esta semana En Checoacosta Ayer lo pasamos bastante Noticias Noticias que son en Venezuela ¿Cómo le parecen esto? Esto que se van de esta moto Son guardias nacionales Bolivarianos Que aparentemente Van a requisar A una persona Contra la pared Todo listo Pero ¿Qué iban? Ellos ya sabían A qué iban Iban a robarle el celular Vea Este tenía el celular En la mano Ellos no iban a requisar Ni a buscar armas Ni nada Sino el celular Le cogen el celular ¿Qué dice? Contra la pared Se sube la moto Se lo roban Vea Malditos Los guardias nacionales Bolivarianos Cuidan a la comunidad O roban a la comunidad Son delincuentes Pero ¿Qué pasó? ¿Por qué me robó el celular? Le dice el ciudadano Que tristeza en Venezuela Con razón de que mucha gente Se viene a dar Porque es que no hay seguridad De nada Estos malditos Atracan Atracan con armas Vea Porque ahí le llevaba la pistola Y le apuntó con la pistola Y el otro Se puso contra la pared Un ciudadano Normal Me imagino que contra los delincuentes No hacen eso Porque ellos son los que comandan La banda de delincuentes Estas miserables Noticias Noticias que son en Medellín Este es el momento En que la policía Captura A un profesor Supuestamente De una academia privada De inglés El tipo le lee Los derechos del capturado Porque usó Un perfil falso De Facebook Haciéndose pasar Por una mujer 40 años En este tipo Había contactado Los engaños A un menor de 15 años Quien terminó Enviándole Algunas fotografías Íntimas Porque supuestamente Era una mujer Para no publicar El material El profesor Le había exigido 300 mil pesos Y lo había abusado Sexualmente ¿Cómo fue que aquí Le lee los derechos De capturado Y que es lo que dice La mamá del muchacho? Ustedes por favor Pongan las manos atrás La vuelta por favor De la vuelta señor Pongan las manos atrás Que era Que iba a comprar Unos zapatos Que necesitaba El dinero ya Que necesitaba Unos zapatos Para poder estudiar Para el colegio El jueves Llega con Un instrumento musical De los que Él tiene Lo había sacado El día anterior De la casa Porque lo iba a empeñar Cuando yo le pregunto ¿Qué haces con eso? ¿Por qué lo sacaste Sin permiso? Entonces Me decía No mamá Escúchame No me regañes Que es que Tengo que contarle algo El papá de un amiguito Le aconsejó Que hablara conmigo O que si él quería Lo acompañaba La policía Entonces él optó Por hablar conmigo Que lo estaban Chantajeando Con las fotografías Que si no daba Un dinero Les iban a publicar Las fotografías Inicialmente Fueron 500 mil pesos Pero el profesor Muy generosamente Ayudó a que le rebajaran El dinero A 250 Pero ya después Le subieron otra vez La cuota A 300 mil pesos Aparte de eso Le iba a dar Y aparte de eso Le iba a dar 20 mil pesos O sea A mi hijo Le iba a dar 20 mil pesos Más Por la colaboración Que estaba teniendo El profesor Con la persona Que estaba Cobrando el soborno Que inclusive La persona Que supuestamente Estaba haciendo El soborno Le mandó Las fotografías Al profesor Mi hijo Me comentó Que cuando Estuvieron En el apartamento Al principio Él se ofreció En prestarle El dinero Y que si no Le Si no tenía Como pagarle Pues Lo que Le quiso Decir Era que O él le pagaba En especie O que si Él no le pagaba No sé Si sonó Como un amenazo Que Él ya había Desaparecido Dos personas En Estados Unidos Y que no Las han encontrado Que peligro ¿No? Pobre muchacho De 15 años Como lo había Chantajeado Este profesor Por eso Es que es importante Usted que le revise El celular Las cuentas De Facebook De Whatsapp A sus hijos Porque Los malditos Que se aprovechan Que tienen Perfiles falsos Que se hacen Pasar por otro niño O por una niña Bonita Pero le quieren Hacer daño A la gente A mí un maldito De los que estaban Aquí antes Me quiso Hacer daño Creó Una página De Facebook Con fotos De viejas En pelotas Y una fiesta De una mujer Que decía Me quiero A ver Lo voy a decir Así palabra castiza Porque es un término Aceptado No es una grosería Me quiero Masturbar Decía en la página La muchacha Supuestamente la muchacha Y dieron el teléfono Mío Increíble O sea Cómo le hacen daño A unas personas Pero esa denuncia Ya está interpuesta En la fiscalía Porque se sabe Ya se conoce La dirección IP De donde se hizo Esa publicación Donde se creó Esa página Porque ya Pues yo creo Que en los próximos días Tiene que haber una captura Porque son delitos informáticos Se puso En la unidad cibernética En el CAI virtual De la policía Se puso esa denuncia El CAI virtual Usted lo puede hacer Esa denuncia A través de Facebook No siquiera tiene que ir A la fiscalía Ni a la policía Usted envía Cuenta Que fue lo que pasó Envía el perfil De esa página Y empiezan a rastrear Los Los hackers De la policía Para que se identifique Estando la denuncia De donde se hizo Y se va a capturar Pobre Calvito Que ahora con peluquín Si la justicia No le da Le vamos a dar Y si no Le va a dar Dios Que tranquilo Que Dios no se castiga Ni con palo Ni con rejo Sino en el mismo pellejo Vamos con noticias Noticias que es En la ciudad De Bucaramanga Que vergüenza Alcalde de Bucaramanga Que la comunidad Del barrio San Rafael Le pidió Muchas veces A los líderes comunales Que por favor Que le arreglaran El encantarillado Que mire Alcalde Como está la calle Porque el encantarillado Se rebosó Se reventó Y aquí esta vaina Cuando llueve Salen las aguas negras Por encima O cuando se rebosan Las aguas negras Nadie se aguanta los olores Y mire como se ha dañado El pavimento A raíz de toda esa agua El alcalde nunca Les paró bolas Alcalde de Bucaramanga ¿Qué le tocó hacer? La gobernación de Santander A través de la secretaria De infraestructura Se apersonó De la situación Dijo pues Tenemos presupuesto Vamos a echarle pichón Y le empezaron A trabajar Y arreglaron Doctora Clara Guerrero Secretaria de infraestructura Del departamento ¿Cómo fue Que la comunidad Pidió esa obra Y cómo se hizo Para que Darle una cachetadita Al alcalde Que se pone a hablar Mucha basura Y no ha hecho Siendo alcalde Nos encontramos En este momento Haciendo una visita De obra Ya en las actividades Finales A la obra Consistente En la optimización Del colector En las calles Quinta Entre carreras 10 y 15 Del barrio San Rafael Y la calle Sexta Entre carreras 15 y 15B Del barrio Chapinero En el sector norte De la ciudad De Bucaramanga En esta obra Del departamento De Santander Realizó una inversión Superior a los 2.732 millones De pesos Beneficiando A 1.330 Usuarios Directos Además De que esta obra Favorece Por su recuperación De la malla vial A todos los habitantes Del municipio De Bucaramanga Aquí ¿Qué hicimos? Encontramos Se encontraba El colector Del alcantarillado Todas las estructuras Del alcantarillado Incluidas redes Incluidas Sus cajas Completamente Deterioradas Con esta inversión Del departamento De Santander Se pudo Reconstruir Se pudo Construir Obras Completamente Nuevas ¿Qué bien? Bien, bien, bien Señora Secretaria de Infraestructura Del departamento Y ahí tengo que Quitarme el sombrero Y bajarle un poquitico A la crítica Que le he hecho Al gobernador De Santander Porque no atiende Las comunidades lejanas Pero gracias a Dios Atendió el clamor De aquí De la ciudad De Bucaramanga La gente Del barrio Santander Y en otras cosas Que están haciendo La gobernación Porque el alcalde No hay plata No hay plata No hay plata Y mentiras Vaya bien A ver con cuánta plata Va a quedar El municipio Y hasta ahora ¿Sabe cuándo van a empezar A tapar las calles? Septiembre y octubre A tapar algunos huecos Porque no va a tapar todos Diciendo que no había plata Pero todos los años Todos los cuatro años Estamos pagando Sobre tasa la gasolina Estamos pagando Sodado costoso Los carros y las motos Estamos pagando Impuesto departamental Estamos pagando Impuesto municipal Fuera de eso Nos cobran Porque si queremos Andar el día Sin pico y placa O estar sin pico y placa O sea le cobran a uno Cantidad de todos Y tránsito No le rebaja un peso a nadie Pero vea Plata que le entra Al municipio mucha Pero no le invierten Diciendo no hay plata No hay plata Vamos con noticias Esta ciudad de Medellín Si hay plata Y hacen muchas cosas Hay dos autopistas Para subirla Del aeropuerto de Palo Negro De Río Negro Perdón Pero vea Ahora construyeron Una nueva vía Esa nueva vía Que del aeropuerto De Río Negro Lleva hasta la ciudad De Medellín A la estación Del metro De industriales Atraviesa Todo este sector Llega en Palma Con la autopista La vía de Las Palmas Y luego por un túnel Llega directo En una autopista De dos calzadas Al aeropuerto De Río Negro Esta autopista Llega como le decía Hasta el sector De industriales Llega al aeropuerto José María Córdoba Entrando por la vía Antigua del tranvía Hacia Llano Grande Hasta llegar Al aeropuerto Y ahí llegar A la ciudad de Medellín Si hay plata en Medellín Si se hacen las obras Si se hacen las cosas No se roban la plata No dicen no hay plata Y la gente le cobran impuestos Pero si trabajan En favor de la comunidad Que bien Alcalde de Medellín Federico Gutiérrez Y gobernador de Antioquia Que también Es un duro En este tema De ayudar A las comunidades Para mejorar El bienestar De la ciudad Y internacionalizar También a la ciudad Por eso en Medellín Hacen muchos congresos Llegan muchos turistas Ojalá Escuché la propuesta De Jaime Andrés Beltrán Jaime Andrés Beltrán Quiere ser alcalde de Bucaramanga Y una de sus propuestas Es internacionalizar A la ciudad de Bucaramanga Para internacionalizarla Tienen que llegar Más vuelos Directos De otras ciudades A Bucaramanga Y aquí no hay vuelo Directo a Cartagena Si usted quiere ir a Cartagena Tiene que ir primero a Bogotá Si quiere ir a Barraquilla Tiene que ir primero a Bogotá Si quiere ir a Quinto Tiene que ir primero a Bogotá Si quiere ir a Villavicencio Tiene que ir primero a Bogotá De aquí no hay vuelos directos De Medellín Se salen muchísimos Vuelos directos Entonces ahí sí Se internacionaliza Ahora imagínese Hay vuelos directos De Medellín a Miami De Medellín a Europa De Medellín a Sudamérica A Quito A Ecuador A Buenos Aires A Lima A Brasilia A Sao Paulo Hay muchas ciudades Del mundo Pero en Bucaramanga No tenemos sino Hasta Panamá Nada más Para ir a traer Contrabando Y llevar contrabando Qué tristeza Ahí sí Entonces alcalde Lo necesitamos Como a usted Como alcalde Mi amigo Jaime Beltrán Dios quiera que las cosas Se den bien Menos mal que reducía Al Partido Liberal Porque si no Yo le hubiera seguido Dando palo Gracias a Dios Ya no le doy palo Sino ahora le voy a dar respaldo ¿Por qué? Porque usted ya se salió Del Partido Liberal Y está congregando A las iglesias cristianas De Bucaramanga A las iglesias católicas Hasta los curas Le quieren ayudar A Jaime Beltrán Porque quieren hacer Un gobierno de Bucaramanga Para Cristo Para que no se robe la plata Bien Vamos con noticias ¿Cierto Margarita? Margarita Vamos con esta noticia Que es en la ciudad De Bogotá Otro venezolano Fue capturado Robando celulares En la estación De Transmilenio Este venezolano Lo capturaron En días pasados En la estación De Chapinero Estaba robando Y hasta el momento Dice la policía Que 10 personas A 10 venezolanos Los capturan Todos los días Robando en Transmilenio Y a otros 10 Que están cometiendo Atracos En la ciudad De Bogotá O sea Todos los que van caminando No son tan buenas Personas que digamos Y los que están Por aquí Por eso yo ya no le doy Ni una moneda Ni me permito Que me limpien el vidrio Ningún venezolano Lo uno Porque armo trancón Cuando me empiezan A limpiar el vidrio Del carro Y lo otro Porque es que Usted empieza a ayudarlos Y llegan a la gente Han matado a un cieguito Que mataron En una población De Cundinamarca Por robarle la plata A un ciego Por Dios Ustedes vieron En el video de esta semana Que le pegaron un leñazo A una muchacha De una panadería Por el hijo de madre Robarle la plata A la muchacha A la panadería Y volarse Pobrecita Esto es venezolano Ya no se puede ayudar Ya no se puede confiar Sino en las personas Que son bien estudiadas De resto nada Vamos con noticias Noticia que es en Bucaramanga Los marihuaneros Han destruido Los parques infantiles Como este parque infantil De la Parque de las cigarras Hay 254 parques En Bucaramanga Donde han instalado juegos Y 254 parques En donde los marihuaneros Llegan todas las noches A fumar Y no hay patrullaje De la policía Escuchemos esta denuncia Desde ahí Tranquila Desde ahí Estaban No se como es esto De los muchachos No están No tienen la Este Este como que No se como era Este Bueno increíble como Dañan los parques En Bucaramanga Los marihuaneros Dios mío Terrible Por eso es que Hay patrullaje De la policía Que la misma comunidad No joda Tenemos que armarnos Porque ahora con el código De policía Lo que dice la corte Primero que dice Que los marihuaneros Pueden fumar marihuana Donde quieran Y que pueden portar La dosis mínima Menos mal que el presidente Se amarró en los pantalones El presidente Duque Dijo No señora Hay un decreto En donde la policía Tiene la orden De comisar cualquier dosis mínima Y sacarle comparendo A cualquiera que esté fumando En los parques Bien Y bien porque el general Vázquez Prada De Bucaramanga Está respondiendo Ahora la corte Constitucional Dice que La policía No se puede meter A pagarle el equipo A un vecino ruidoso Que no deja dormir Increíble Ahora la corte Dios mío ¿En manos de quién estamos? ¿De los delincuentes O de los corruptos Que administran justicia En Colombia? Noticia ¿Qué es en Bucaramanga? Perdón Esto es en los patios Norte de Santander Con el Palomino ¿Cómo fue que capturaron A estos delincuentes Que tenían atracos Como un berraco? Cuatro delincuentes Estos dos y otros otros Señor Coronel ¿No hay full de Coronel Palomino? Caramba Yo como que lo había bajado No lo cancí a colocar De todas maneras Estos delincuentes Estos dos Y otros dos Que más adelante Les vamos a pasar Estaban cometiendo atracos En los patios Cosa berraca En el sector de Ipicerreal Y en muchos sectores Del municipio De los patios Sobre la vía principal también Sus víctimas preferidas Eran las mujeres Y los muchachos Y las estudiantes De los colegios A quienes les robaban Los celulares Les robaban los bolsos A las señoras Cuando iba a la misa A las alrededores De las iglesias También les robaban La plata Y lo que llevaban Estos atracadores Y otros dos Que capturó la policía En el municipio De los patios Noticias ¿Qué les decía? ¿No la escuché? No, no la escuché Ay, que hay que ir a comer A la cazuela de Roger Vamos a comer A la cazuela de Roger Mañana, es delicioso Uy, Margarita Qué lebranche No me toré Un lebranche frito De la cazuela de Roger Oh, estos langostinos Al ajillo Qué delicia La cazuela de Roger O la cazuela de Marisco Desde 10 mil pesos Calle 54 Diagonal a Pasaje Escopetrán A una cuadra Nomás de San Andresito Está la cazuela de Roger Noticias Ah, pero yo también Los invito para que vayamos A comer la mejor paella De Bucaramanga En la cocina de Cosio La cocina de Cosio En Bucaramanga Se destaca Porque son los únicos Especialistas En hacer una paella Deliciosa A mí me gusta La paella marinera Me gusta La paella valenciana Me gusta La paella criolla Todo lo que hace Mi amigo El chef internacional Jesús Alirio Cosio Es muy delicioso En donde Ahí donde dice Margarita En la calle 20 Número 27 37.39 Ahí está la cocina de Cosio Donde usted también consigue Carnes y los menús Deliciosos especiales Mañana los esperamos Y todos los domingos En la cocina de Cosio Noticias A ver, esta noticia Es en la ciudad De Cartagena Cómo la comunidad Quería linchar A quienes mataron A los dos sicarios Que mataron A un prestamista Escuchemos La noticia La pasamos ayer Pero Este video es nuevo No me lo habían enviado Pasamos El video fue cuando mataron Tenemos el otro video Margarita De cuando asesinaron Sí señora Vea, ahí está Estos dos sicarios Uno se baja Y le pega los tiros A el otro El sujeto Perdón La víctima Acá entre los carros El delincuente El delincuente de blanco Se sube en la moto Que va manejando El de camisa azul De rayas Ahora veamos A estos delincuentes Cuando los tenían listos La comunidad Para lincharlos Si quiere adelante El video Diez minutos Donde le siguen dando De lo lindo Vean cómo le dan La policía Los está protegiendo Pero los siguen cascando Escuchemos un momentico La parte de lo que dicen Los cartageneros Que le dieron duro A estos delincuentes Después de que sicarearon Y le querían quemar la moto La policía La tuvo que llevar Bueno, uy, no Usted me sorprende ahora Me dan ganas De irme a comer Una deliciosa pizza Y voy a ir No voy a perderle el impulso Por eso yo lo invito Que usted también vaya O si quiere mañana Y el fin de semana Aproveche para que vaya Con su familia A comer las mejores pizzas En Bucaramanga Tómense la foto De ahí me la envían Diga, José Nos tomamos esta foto En Pizzería Álvarez Fuimos a comer Una pizza de pollo Con champiñones La pizza ranchera La pizza especial Que lleva tocineta Que me encantó Anoche me la comí Margarita, ¿qué comió anoche? Una pizza llanera, ¿cierto? Pedrito comió también Una pizza mexicana Otros A Benito le gusta La pizza con champiñones Perdón, la pizza con camarones En fin Todo le gusta buena pizza La pizza de Pizzería Álvarez Como le debe gustar A toda la familia Para que vaya usted Visite con sus amigos La gran pizzería En la calle 33 Escúcheme Calle 33 Arriba de la Plaza Guarín Con carrera 35 Es dos cuadras más Arriba de la Plaza Guarín Calle 33 Carrera 35 Número 35 35 Frente a la entrada Principal del Colegio Los Américos de los Américas Esta Pizzería Álvarez Noticias Noticias que son en Bucaramanga ¿Cómo es esto Margarita? En Bucaramanga Cobarde delincuentes en moto Arrastraron a una muchacha Por robarle el bolso Mire el video Aquí está Escuchemos lo que dice la señora En foto delincuente en moto ¿Cómo arrastra a esa muchacha Por robarle el bolso? Repítame el video Margarita Porque son unos miserables Eso fue en el barrio San Luis Mire cómo la arrastra Cógele velo ahí Increíble Degenerado Y vea cómo la arrastra Vea cómo la trae arrastrada Por robarle el bolso La jala, la jala En la moto y la tumba Y la arrastra Pobre muchacha Fuera el golpe que le dio La raspada que le metió Y también la robó Miserable Esa moto ya la están buscando Y hay que quemarle la moto A todos esos delincuentes Y la paloterapia De lo lindo Para que aprendan Miserables Que a las mujeres se respeta Es como si a mi mamá La atropellaran La llevan del bulto maestro Vamos con la siguiente nota En Bucaramanga Qué bonito espectáculo Nos regaló Todo Poderoso Una espectacular E inusual neblina Sorprendió esta mañana Muy temprano A quienes transitaban Por el viaducto de la novena Dios bendijo El amanecer de los bombangueses Con este fenómeno natural Tan hermoso Neblina que muy espesa Ni se veía casi En el viaducto de la novena Noticias que son en Tunja Cómo demolieron la casa del vicio Una casa en el barrio La María La comunidad está contenta Porque la demolieron Y la acabaron ese antro Y donde vivían venezolanos Donde vivían viciosos Vivían de todo Vivían 70 personas En esa casa Que en un frío El verraco en Tunja Pues tienen que regualecerse En algún lado Pero ahí mismo Metían vicio Vendían vicio Lo triste es que Ahí se concentraba el vicio Pero ahora Seguro que los delincuentes Van a meterse Para otros lados Si se atenderá el vicio Por toda la ciudad La infraestructura de nuestro municipio De Tunja Y previa autorización De la dueña del inmueble Procede a la demolición De este inmueble El cual se estaba generando Como un foco Inmito De inseguridad Lugar que se encontraba Desocupado Desde hace más o menos Tres años Y era Ocupado Por personas Habitantes de calle Y población flotante Para consumo De sustancias Estupefacientes Y para refugiarse Después de cometer Hechos delictivos La verdad Ya era una cuestión Muy complicada Para nosotros Acá los vecinos del sector Al principio Pues sí Uno entiende Pobrecito la gente Necesitan dónde vivir Pero la verdad Pues ya lo estaban convirtiendo En otra cosa Ya se veía mucho vicio Mucho problema Mucha gente viciosa Que problemas a toda hora Entonces La verdad Uno Para nosotros Muy bien Porque nos quitan Una problemática encima Visítenos En nuestros Cuatro puntos de atención En la ciudad En el centro En la calle 34-14-18 En la calle 36-14-12 En la calle 36-12-13 Y en la concordia En la carrera 22-49-23 Local 1 Recuerde Enjere quesos Solo para los que comen bueno Visítenos En nuestro Bueno Son las 9 de la noche 56 minutos Estamos terminando Impacto Margarita Contreras Está en la sintonía También Ani Mancilla Que dice Hola señor Señor José Velázquez Dios le bendiga Por ese espectacular programa Gracias Señora Ani Hay de pico Buitrago También Que dice Josecito Mil bendiciones Amén Doña Socorro Prada Bendiciones También Socorrito Que bendición Mi fan destacada Estrella Ortega En Estados Unidos Que nos está sintonizando Saludo Para su esposo El señor Evans Estrella Evans Está en la sintonía En Estados Unidos Mauricio Suárez Suárez Tremendos cráteres En Boulevard Santander Desde la 20 Hasta la carrera 15 Sí hermano Terrible Cráteres Que caiga usted En esos cráteres Miller Perdón Millos Ojo Se daña usted Ojo de la moto También Increíble José Enrique Gómez El hombre Embajador de Cristo Que está en la sintonía Bien Bien Dice José ¿Qué es lo que dice? Rodolfo Hernández Está muy mal rodeado Y aconsejado Sí hermano Tiene toda la razón Fernando Santas Cordero Muchas gracias Por mantenernos informados También dice Que está en la sintonía Quien desde Charalá Char Televisión Canal local Oh Saludos moteros Al canal Televisión local De Charalá Char Televisión Gracias Desde Charalá Santander Bien Porque están compartiendo Impacto Y repitiendo Impacto Les agradezco Por Facebook Usted lo puede ver Lo puede compartir En la televisión Y por favor envíanos Reportes todos los días Que con mucho gusto Lo vamos a pasar Con el respectivo crédito Celino Parada Fernando Santos Cordero Isidoro Tarazona También nos está Sintonizando Es que Eduardo Díaz Kelves Desde Zapamanca Sexta A mi mamá Gloria Amparo Rojas Y a Ingrid Vanessa Que está de cumpleaños hoy Felicitaciones Feliz cumpleaños Motero Ingrid Vanessa Bendiciones Y eso no tiene sonido John Connor John Connor Kevin Santiago Moro Pérez Salúdenme por favor Flores de María Jaime Marín Necesitamos a alguien Que hable por ello Somos los perseguidos Por las autoridades No se entiende Hugo Gelves José Solo sale el audio Cuando usted habla Pero las noticias No están mudas Eder Suárez Eder Duzán Bautista Ese bendito código De policía Ya está en la sepultura Porque la corte constitucional Se volvió alcahueta A los infractores De acuerdo con usted Oscar Armando Suárez Caballero También saludo Doña Socorro Prada Saludo también Para Margarita Contreras Margarita Se está convirtiendo En fan de estancado Señora Margarita Señora de los ojos Claros Hermosos Noemía Maya Sálate Hoy doña Noemía Apareció Que verraquera Saludo a mi amiga Dos al pecho Y uno arriba También saludo Para Doña Socorro Prada Hugo Gelves Antonio Vargas Inés Dayana Linda Laura Campos Bien Laurita Luna María Díaz Ávila Luz María Díaz Ávila Gabriel Galviz Duarte Mauricio Suárez Millos Rosalba Romero Martínez Bueno Se nos acabó el tiempo Son las 9 de la noche 59 minutos ¿Alcanzamos a mandar titulares? O no Simplemente Les decimos a ustedes Que oren mucho por mí Que vayamos a la iglesia Que es importante Que cuando vayan a la iglesia Ore, le pidan al Señor Y en sus oraciones En la mañana O antes de acostarse Que el Señor me proteja Me cuide O nos cuide en este canal Porque tenemos muchos enemigos Porque tenemos muchos enemigos O un enemigo que se cree muy poderoso Y que quiere hacerle daño A este canal Y que quiere hacerle daño A José Velázquez Que el Señor Dios Todopoderoso Este con ustedes siempre Yo los invito A que vayamos a la iglesia Yo voy a casa sobre la roca A las 8, a las 11 O a las 6 y media de la tarde En la calle 58 Con carrera 27 Ahí diagonal En la bomba De la puerta del sol Los espero Para que escuchemos La palabra de Dios En una iglesia De sana doctrina Sin fanatismo Porque yo no soy fanático Ni me gustan los fanatismos Dos al pecho Y uno arriba Margarita Sánchez Que Dios les bendiga Que tengan buena noche Bendiciones Aquí termina Impacto El magazín de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velázquez Pereira